Sin duda, son días claves en la Federación Peruana de Fútbol. Todo el país se encuentra pendiente de quien tomara el puesto de director técnico que Ricardo Gareca dejó después de dos procesos clasificatorios. Si bien todo apuntaría a que Juan Reynoso llegaría a Videna, con miras a tentar una clasificación al Mundial de 2026, aún quedan pendientes todo el trabajo a realizar y renovar en el fútbol peruano. A pesar de ello, los actuales jugadores que forman parte de la bicolor se encuentran en sus respectivos clubes, dando todo el rendimiento posible para seguir formando su carrera deportiva, pero también expuestos a nuevos retos y oportunidades para su futuro. Por esa razón, en el siguiente video repasaremos algunos rumores y posibilidades de aquellos que podrían enrumbar una nueva aventura en otra liga del mundo. El primero es el caso de Pedro Galese, y es que se supo vía información de ESPN que Boca Juniors busca nuevas opciones para defender su arco. Agustín Rossi, actual guardameta senense de 26 años, terminará contrato con el cuadro argentino el 30 de junio del 2023. Si bien aún no firma su renovación, tiene opciones de emigrar en el presente mercado de pases, por lo que analiza su futuro. Y el arquero peruano del Orlando City podría ser una tentadora opción para su reemplazo. Por otra parte, la estadía de Marcos López en las filas del San José Airways de la MLS ha sido destacada y sus actuaciones sirvieron para que gane continuidad en la selección peruana. Debido a su buen rendimiento, el lateral izquierdo ha despertado el interés de algunos equipos y precisamente el trainer de los Países Bajos analiza su fichaje. A su vez, Wilder Cartagena tendría todo para fichar por el Orlando City, precisamente el actual club de Pedro Galese en la MLS. El mediocampista nacional dejaría el Itihad Calva de los Emiratos Árabes Unidos. Finalmente, el futuro de Alex Valera sigue siendo una incógnita en universitario de deporte. El delantero nacional no entrena a la par con el plantel de Carlos Companucci, a la espera de que la directiva defina si partirá a Arabia Saudita o continuará en el club crema. Gracias por ver el video.